Ellos son José Alfaro y Silvia Villalobos, ambos sordos. Su condición no les impide desarrollarse de manera exitosa en las tareas que se les asigna como funcionarios de Grupo Extra. Ella es Laura Bruma, vecina de Trejos, Montealegre. Desde hace un año trabaja en la empresa MECO. Su experiencia ha sido más que enriquecedora tanto para ella como para sus compañeros. Ayudo a hacer archivos a base del abecedario. También recibo a las personas que hacen las constructoras. Y también les ayudo a las hojas o a ponerse ellos. Ernesto Gómez tiene problemas de audición. Es vecino de Moravia y trabaja como digitador y ayudante de bodega. Mis amigos o compañeros siempre me ayudan, ayudan, para que puedan presentar todo tipo de repuesto, de entrega de la mercancía. También el jefe me ayuda a buscar cómo hacer la lista de inventario para llenar toda la cantidad, entregar los informes a él. También digital. También toda la empresa tiene el derecho de apoyar a las personas de todo tipo de discapacidad. Jamie González hace 10 años sufrió un accidente en motocicleta y quedó en silla de ruedas. Posterior a ello fue víctima de aquellos que no dan oportunidades y durante 5 años estuvo desempleado. Por suerte y gracias a MECO su situación cambió. Tener un accidente donde te hospitalizan, te llega a ver el neurocirujano y te dice que te vamos a hacer una operación para que se sienta en una silla de ruedas, pero para que vuelva a caminar nunca más. Entonces pues es un golpe tremendo porque son cosas que uno nunca lo espera. Tal vez usted ve que pasan tragedias una familia y usted dice, bueno, fueron ellos, no fueron nosotros. Pero cuando usted experimenta lo que es un cambio tan drástico, uno no tiene idea de lo que le cambia la vida. La discapacidad solo existe en la mente de quienes no son capaces de dar oportunidades a quien las busca y las merece.